pero bueno creemos mucho en este tipo de foros para no sólo exponer ideas pensamientos sino para retroalimentar y enriquecer el pensamiento entonces muchísimas gracias por la por la invitación es un gusto y un honor estamos aquí estoy está presente también mi socio y amigo colega el arquitecto joseamos urrutia también voy a presentación a todas todos y todos gracias por la invitación un placer compartir nuestro trabajo y entablar diálogo con ustedes a la distancia iniciamos nuestra charla gracias por la introducción somos un despacho que se conformó oficialmente como oficina desde el 2015 jose y yo somos grandes amigos desde la infancia y hemos trabajado colaborado en distintas oficinas desde que salimos de la universidad yo trabajé en el taller de arquitectura mauricio rocha con este carla yo a saba también en brasil en fin con distintos despachos jose trabajó también en el taller de mauricio trabajó también con distintos arquitectos como latina bilbao etcétera y a partir del 2015 conformamos nuestra propia oficina hemos tenido la oportunidad de ya de realizar distintos proyectos desde entonces y por el tema de este foro decidimos hacer esta presentación principalmente con nuestros trabajos que tienen que ver con arquitectura efímera pero nos interesa mucho siempre hacer el eco a la arquitectura también que permanece un poco más de tiempo pusimos el título de efímera permanencia porque para nosotros habla de esta dialéctica entre las obras que se conforman con una visión de una temporalidad específica pero a su vez creemos que realmente el tema del tiempo es uno de los ingredientes principales para el diseño arquitectónico y esta atemporalidad o esta supuesta permanencia o carácter efímero la verdad es que consideramos que está realmente siempre puesta en pues nosotros la ponemos en duda porque nos parece que esta ilusión de permanencia pues depende de la escala de tiempo con la que se le mida y nos gusta mucho pensar por ejemplo nos en esta frase de de el gran compositor uruguayo jorge drexler que habla del que somos un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar este tenemos esta necesidad de perdurar de permanecer cuando en realidad pues muchas veces lo que generamos como arquitectos es un pensamiento no tiene no necesariamente piedras sino un lenguaje y la construcción de un pensamiento ponemos esta primera imagen casi siempre en nuestras conferencias porque habla de muchas cosas que nos que hablan de nuestro de nuestro oficio de nuestro origen este es el espacio escultórico que si no conocen nos vale la pena que lo conozcan en su próxima visita a la ciudad de méxico es una obra magnífica de un colectivo de artistas que decidieron en el en ciudad universitaria hacer este anillo de arquitectura moderna contemporánea este que es al final una una especie de protección a la memoria del lugar este es el el campus universitario y se conforma por un territorio que que es tierra volcánica es un pedregal absolutamente y esta condición del terreno no se aprecia en su totalidad porque ya es una reserva ecológica y lo que hicieron estos artistas fue enmarcar con este círculo eh orientado en los cuatro eh bueno en todas las orientaciones cardinales y dejar la remembranza de cómo era este territorio y habla de dónde venimos también porque somos orgullosamente pumas eh José da clases ahí también y bueno un poco hablarles de nuestro equipo rapidísimo eh nuestra oficina en general tiene esta escala somos un grupo de arquitectos y arquitectas eh pues que rondan entre los cinco o diez personas dependiendo de los proyectos esta es nuestra oficina en en Coyoacán pero realmente nuestro nuestro equipo de trabajo siempre decrece y decrece eh en función de los proyectos que tenemos y nos gusta también eh hacer equipo con con a lo largo de estos años ya hemos conformado un grupo importante de especialistas de trabajadores eh que pues realmente son los que nutren el trabajo del día a día eh creemos mucho en en entender la arquitectura como un proceso de trabajo en equipo y también por eso ponemos esta fotografía porque recientemente desde hace dos años nos aliamos eh cuatro oficinas para conformar el colectivo C733 que eh sobre todo para realizar eh obras públicas hemos tenido la oportunidad de colaborar con un con un equipo amplio también de incluso ahora en la pandemia pues en línea durante casi un año estuvimos colaborando con un grupo de 50 60 personas eh generando obras en distintos lugares de la república entonces mencionamos todo esto porque creemos que la arquitectura no es un trabajo de autor como a la vieja usanza se pensaba en la modernidad de este gran arquitecto el trabajo realmente de las ideas del diálogo de un equipo muy grande eh nuestra manera de proyectar se da en todos los rubros desde los croquis conceptuales las maquetas son importantes para nosotros es el mejor eh nada como una maqueta para entender cómo entra la luz y y y la escala en la atmósfera de las cosas pero siempre pensamos que es importante regresar a todos los los medios de representación eh los dibujos las perspectivas incluso en la obra en la obra es muy importante eh ir con los ojos abiertos y con la sensibilidad despierta para para entender si hay algún ajuste que se tiene que hacer bueno hablando de arquitectura efímera vamos a pasar estas dos diapositivas muy rápidamente pero que son nos parecen ejemplos muy valiosos de arquitectura efímera este no sé si lo hayan visto si lo conozcan fue eh una intervención que hizo el artista Héctor Zamora en el Museo Carrillo Gil eh ya hace varios años lo mencionamos porque como ven eh era una una obra arquitectónica eh instalación artística donde el artista prácticamente como un parásito se colgó del museo con las estructuras y vivió en su obra de arte durante unos meses eh eh bueno la pieza refería esta esta condición de permanente o efímero al igual que esta otra pieza de Carla Yoazaba en el pabellón de humanidades en en Río de Janeiro en Copacabana eh a través de puros andamios y eh estos contenedores mencionamos estas dos obras porque independientemente que que gusten o no que les parezcan bonitas o feas eso es subjetivo lo que nos parece importante mencionar es que ya no existen no están en este lugar pero que sus ideas y su espíritu permanecen por la contundencia y la fuerza de sus ideas eh ahora vamos a pasar ya a explicar un poco algunos proyectos no sé José si quieras iniciar con esta parte Sí gracias Carlos pues bueno en efecto constantemente nuestro trabajo como arquitectos consiste en en ver referencias en otros tiempos otros lugares otras temporalidades que siempre nutren las discusiones internas de la oficina y vuelven la actividad de hacer arquitectura una actividad muy muy gozosa este sea arquitectura prehispánica o o una ruina pintada por piranesi o o no no sé un ejemplo en la banqueta en la cotidianidad nos parece que la arquitectura siempre habla de una de una tensión entre dos fuerzas que son la fuerza del mundo natural y la fuerza del mundo artificial en ese sentido sabemos que al mismo tiempo que somos responsables de de un impacto ambiental importante eh pues también somos eh parte de un todo y por lo mismo nuestra arquitectura debe con el tiempo saber integrarse a ese a esa totalidad y en ese sentido a veces aprender a ser efímera ¿no? ser intencionalmente efímera entonces el primer proyecto del que vamos a hablar es esta intervención que acabamos de hacer en una casa una casa que tenía mucha más edad que que nosotros incluso que nuestros clientes es una casa que que perteneció a los abuelos de de nuestros clientes y que fue en un principio una casa de de finales del siglo 19 inicio del 20 luego fue una una escuela por muchos años luego se abandonó y luego fue bodega de de objetos antiguos y cuando llegamos eh tenía dos plantas eh una planta baja muy muy chiquita en altura ahí se ven las los vanos como eh era una planta de servicio y la planta alta era la planta propiamente habitable y tenía un par de intervenciones este el ejercicio que hicimos fue demoler todos los entrepisos e incluso algunas losas para generar dobles alturas y patios interiores e independizar una serie de de pequeños departamentos al final la gran casa se convirtió en en tres casas una grande y dos pequeñas y eh toda la idea fue pensar en cómo esta idea de edad de de la casa podía pervivir este en la en la intervención ¿no? al final creemos que toda arquitectura es un diálogo de arquitecturas es un diálogo entre una arquitectura nueva y una vieja y aquí lo representa en particular este espacio que para la casa era como su corazón los clientes aman las plantas y aman también el acto de de comer en familia entonces diseñamos esta terraza eh en lo que antes era un salón y un un sótano demolimos los entrepisos y y construimos esta conexión para generar un nuevo pórtico con ventilación cruzada mucha este iluminación mucha vegetación y y bueno descarapelamos muchas de las de las superficies de los muros porque los muros son muy expresivos per se al vivir en la ciudad de méxico y muchas de las ciudades históricas de la ciudad del país pues nuestra arquitectura tiene que ver más con quitar algunas capas que agregar entonces por eso este ejemplo de hacer arquitectura nos encanta porque realmente agregamos poco y quitamos mucho la que sigue vemos ejemplos también de muros que si valía la pena aplanar porque tienen una condición este de hecho ese fue un muro nuevo entonces de alguna manera vamos distinguiendo la edad de la arquitectura a partir de de sus aplanados de sus texturas también esta cubierta de madera fue nueva pero respetamos los mechinales existentes de la arquitectura histórica y de este modo se empezó a generar un un diálogo de tiempos también la arquitectura que usamos perdón la madera que usamos en este puente nuevo fue la madera histórica que tenía la casa en sus pisos entonces fuimos reciclando materiales pasándolos de un piso a un techo etcétera y y eso le dio un gran sabor a la arquitectura creemos que es como la gastronomía este no sé si carlos quieras seguir un poco con con esto o vámonos sigamos para sigue tendido si para ir ágiles bueno ponemos este esta lámina de introducción para hablar de un proyecto que hicimos en nueva york fuimos seleccionados como uno de los cinco finalistas para intervenir el patio del moma pies one el museo del arte moderno y nos pareció importante hablar justamente de esta relación de la arquitectura con su lugar pero también con la condición de el movimiento pensamos que este es esta condición temporal de la que hemos hablado refiere también a cómo pues como humanidad nos comportamos y actuamos la arquitectura es al final un reflejo de quiénes somos culturalmente y en qué tiempo vivimos no entonces aquí es un mapa del mundo de las migraciones actualmente al día de hoy hay 250 millones de migrantes en el mundo es decir dos veces nuestro país moviéndose yendo de un lugar a otro y esto obviamente se refleja en la arquitectura se ha reflejado históricamente con condiciones pues desde las murallas hasta los caminos etcétera entonces cómo realmente esta condición migrante pues miren esto es una gráfica real de cómo se van desplazando los seres humanos los azules reciben y los rojos envían y estas son las migraciones que suceden en nuestro globo entonces nos parece importante al ser nueva york un lugar pues capital de este fenómeno pues mostrar cómo realmente a partir de la arquitectura y de esos materiales que refieren al movimiento podíamos expresar este un refugio en este caso este creo que se habla de cómo a partir de una arquitectura ligera podríamos generar sombra podríamos reflejar el sol reflejar a las personas y dejar que el viento y el tránsito fueran una constante utilizando de hecho materiales que contradictoriamente hablan de lo opuesto este fenómeno migratorio ha generado lamentablemente esto estamos viendo en una de sus condiciones más favorables en otras condiciones pues de hecho hay mayor precariedad pero una de las cosas que suceden en eeuu constantemente son estos detention centers centros de detención en donde pues llegan los migrantes y los alojan temporalmente ahí con estas mallas lo que les dan una pequeña cobija de le llaman space blanket que es una una cobijita que se puede guardar en el bolsillo y que es increíble térmicamente porque guarda el calor o o te protege del frío como ningún otro material es un material que de hecho pues ha utilizado la nasa desde sus exploraciones espaciales y nos pareció interesante darle la vuelta a estos materiales en el sentido de sabemos que esos son los materiales que se utilizan que tienen una connotación negativa y entender que los materiales no son malos en sí sino la manera en la que muchas veces los utilizamos aquí por ejemplo hablando de la malla decíamos cómo realmente una malla que es un material muy frágil que podría parecer que no es fuerte estructuralmente sólo con una condición de geometría puede volverse un material muy estable aquí hacíamos hasta con la maqueta la ilustración de cómo se puede volver una columna ahora los postes que son utilizados como estructura si los cortábamos podíamos generar una condición de transparencia e incluso sonora no este es un amigo músico que nos ayudó a demostrar cómo estos elementos podían servir incluso para una condición sonora acústica del pabellón y como nuevamente articulados utilizando las mismas palabras pero con otra sintaxis podíamos generar un nuevo pabellón en este caso el pabellón principal teníamos un segundo pabellón en donde poníamos las space blankets de otro modo para captar el agua y finalmente un pequeño cuarto con la condición sonora esto ha sido un conjunto que en los días de verano en nueva york generalmente hacen unos festivales que pues tienen conciertos y se reúne mucha gente y esto iba a proveer un lugar de sombra y de hecho una parte muy importante para nosotros es que en todos estos pabellones hay un lugar muy importante de experimentación muchas veces en las obras más rígidas en las obras tradicionales uno no puede no tiene el lujo de experimentar o de tener esta flexibilidad como un laboratorio y es algo que nos gusta mucho con los pabellones porque está entre el límite entre la arquitectura el arte una pieza pero hay en esa frontera muy sutil hay un cambio campo muy importante exploración que después se convierte en arquitectura quizás mucho más formal no en este caso estábamos haciendo los prototipos para ver cómo se estabilizaba el sistema el módulo y cómo reflejaba el calor etcétera bueno una imagen del render desafortunadamente aunque estuvimos dentro de los cinco últimos seleccionados este no en este caso no ganamos pero ganaron otros colegas mexicanos lo cual bueno siempre es positivo una imagen de la de la sección central y de esta zona que pretendía ser una gran instalación que hablara de cómo las cosas que al final podrían ser para retener son en realidad también posibles piezas para que las cosas fluyan la música los reflejos la gente el viento etcétera bueno el siguiente proyecto del que vamos a hablar es del pabellón el eco donde muchas de las reflexiones que ya carlos ha platicado en que tuvimos en el pabellón del ps1 las empezamos a trabajar de aquí algo que nos encanta de los pabellones es que se convierten en una investigación en un viaje en un recorrido respecto a una temática que que uno mismo puede ir generando en este caso al tratarse de una intervención en una obra de matías geritz nos parecía importante generar un diálogo con con varios de los conceptos que que anidan en su obra y en este caso bueno la referencia de las torres de satélite que tienen esta condición de una muy potente abstracción de monumento urbano hacia afuera pero que de pronto cuando descubrimos que en su interior tenían este este espacio desconocido estas chimeneas de aire este donde la escala humana se vuelve pues una cosa muy pequeña con estas escalerillas decíamos bueno hay un mundo que te sorprende siempre adentro y detrás de la abstracción no por más simple que parezca la torre por fuera por dentro pero guarda un contenido muy rico y eso es algo que también nos parecía interesante procurar en la propuesta como siempre partimos de ir al lugar de sentirlo dibujarlo ver esta dualidad entre un espacio de sombra y un espacio de sol y las sombras que iban generándose en el día y reflexionando sobre in situ como que le podríamos hacer a ese patio tan enigmático y al mismo tiempo cargado de memoria de grandes proyectos este salió la idea de que de que era realmente un espacio con cierta vocación espiritual y que si algo le faltaba era el sonido no este de hecho al estar al lado de avenida Sullivan que tiene esta condición de tráfico y de sonidos urbanos nos parecía importante de pronto este generar una una atmósfera nueva donde los sonidos pudieran este cambiarte de ámbito y al mismo tiempo volverse un instrumento lúdico para la gente de sonido y de luz y de sombra vamos a este croquis refleja un poco las intenciones de este plano que te contiene pero que al final te libera y todo no ha sido también de una de un diálogo con algo que matías geritz y luis barragán creían profundamente que era el trabajar con pues la 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 rica cultura de nuestro país y de su y de su artesanía en este caso este recordamos viajes que habíamos hecho a santa clara del cobre pensamos en el cobre como un material ideal para diseñar esta cubierta porque es un material ligero maleable y que te permite darle la forma que desees a un plato aquí vemos a paulo el hijo de carlos este emulando la actividad artesanal de los de los orfebres que fuimos a santa clara del cobre digo que un pabellón es un viaje porque realmente fuimos repetidas ocasiones a michoacán a documentar cómo se generan estos platos y aprender que lo que le da estructura a esta tlayuda de maleable de cobre en realidad es su geometría martelinada que es este vídeo no de cómo estas este lo hacen ahora sí que a mano alzada le van atinando este justo en espiral a los agujeros para darle rigidez al plato y en paralelo con un acústico vimos qué dimensión y qué concavidad podía llegar a tener el plato para así generar una nota y no un ruido no o sea lo que distingue un sonido de un ruido es que está en una frecuencia de x número de hertz y fue algo que empezamos a trabajar en en laboratorio hicimos varias pruebas ese es el maestro raúl rauda que también pues nos parece importante darle todo su crédito en su taller no que habla de cómo en un lugar lleno de 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 caos como su taller entre bueno aparente caos de pronto relucen estas piezas que salen ya como producto terminado no que que también es parte de la reflexión que existía en en mucho del trabajo de geritz la que sigue este pues bueno el pabellón en eco creo que se quedó en la de rauda ya ya ahí está ya la veo el pabellón en el eco representaba muchas posibilidades de generar ideas y al final hicimos este esta propuesta de un una cubierta cambiante de luces y de sombras que además la gente pudiera activar como dice Carlos en la oficina y con la mano de obra que tenemos al alcance del taller hicimos unos prototipos donde básicamente aprendimos haciendo de cómo soldar la varilla de cuál era el detalle más sencillo para engarzar el plato como un platillo fuimos investigando con con los materiales uno a uno la posibilidad del proyecto y de esta manera también comprobar su costo no que es algo muy importante en este tipo de concursos y aquí vemos no el ejercicio de la varilla doblada atornillada para generar este objeto que se que que se movía y que se sostenía y que 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 sorprendentemente aguantaba muchísimo peso no o sea nos llegó a sorprender que se colgaron de los de las varillas personas y el sistema aguanta por más esbelto que que parezca no porque trabaja como un como un insecto como un cien pies lo cual le da estabilidad son imágenes ya del del pabellón terminado y bueno en su activación con músicos y artistas que lo intervinieron este haciendo distintos performances y bueno nos dio mucho gusto que al final este tuvo mucha vida este pabellón durante los meses que estuvo en el museo aquí vemos bueno la imagen de cierre no del proceso de del cobre que también es muy interesante que el cobre está extinto en méxico pero bueno gran parte del cobre que aquí se genera es reciclado lo cual también nos da gusto como pensar que que parte del desperdicio de la CFE este se utiliza para hacer artesanía no bueno ahora sí sigamos perfecto bueno quizás nada más mencionar también que parte de este pabellón se generó a partir de los de los sismos del 2017 y pensamos importante hacer una estructura que que digamos se comportara que pudiera bailar con el movimiento es decir parte de lo que vimos como el desastre pues tiene que ver con que la mano o sea el desastre natural tiene que ver con cómo hacemos la arquitectura hacia él y muchas de nuestras construcciones están pensadas como sobradamente con una protección rígida en lugar de admitir ese movimiento entonces este pabellón fue también una especie de experimentación de cómo podíamos llegar a la tectónica mínima con una varilla qué diámetro tenía que tener para que permitiera que el plato se moviera pero que no colapsara entonces esa idea vamos a verla también en otros pabellones que hicieron digamos eco como idea no bueno aquí vamos a hablar sobre un pabellón que hicimos para la feria del mueble de milán en el 2016 ponemos esta imagen del fuerte de san marcelo en salvador de bahía en brasil porque para nosotros es muy muy bonito como al final este diálogo que tiene la arquitectura flotando casi como si fuera un barco pues nos habla de cómo casi siempre la arquitectura tendría que responder a su condición en su lugar en este caso hicimos un pabellón de tierra nos fue un concurso que afortunadamente ganamos este y nos sentimos muy muy orgullosos porque estaba uno de los contrincantes era francisco heré y en este caso este tuvimos la suerte de ganar para hacer este pabellón que se iba a montar en dos semanas y que propusimos hacerlo con sillares de tepetate lo cual era casi completamente absurdo porque uno de estos pabellones en general se construye pues con materiales más tipo tabla roca pues materiales que se pueden hacer en frío de fácil montaje y la sorpresa fue que aceptaron nuestra propuesta de hacerlo con bloques de tierra y lo que esto fue un pabellón que hicimos para Hermes la marca que es una marca francesa y la idea es que se iba a montar en milán iba a estar nada más tres semanas y tenía que montarse en dos semanas y desmontarse en otra semana entonces en esta lámina hablamos de las de los materiales con las que hicimos el pabellón es la tierra por un por un lado la luz la sombra y los productos de Hermes y nuestra exploración tenía que ver también con entender qué dimensiones podía tener nuestro pabellón dado que iba a estar dentro de un teatro en milán o sea esta es la planta de un teatro existente a la mitad de una cuadra y teníamos que hacer que el pabellón fuera un objeto arquitectónico dentro de otro objeto arquitectónico y para nosotros este fue un punto de exploración importante porque para lograr que esta arquitectura tan rudimentaria como un sillar de tepetate pudiera montarse en frío y en tiempos tan veloces pues teníamos que cambiar la lógica de cómo se ensambla y cómo se monta porque no podíamos pensar que un sillar y lo iban a montar con mortero además con mano de obra italiana iba a ser imposible en términos de costo y tiempo ¿no? entonces nos pusimos a pensar cómo podríamos estabilizar columnas de tepetate sin necesidad de mezcla y lo que hicimos fue esto perforamos algunos de los sillares y acá tantas hiladas íbamos poniendo una mezcla siempre con esta parrilla que nos permitía estar flotando digamos en la loza del teatro este fue el prototipo que hicimos también aquí en el Estado de México en donde a través de un diálogo muy importante con nuestro calculista estructural llegamos a esta conclusión de que podíamos apilar los sillares de esta manera generando una lógica de ensamble en frío ¿no? entonces teníamos esta base de rejilla Irving y después acá tantas hiladas poníamos una placa de acero que íbamos digamos comprimiendo poniendo atención el material para lograr cada uno de estos módulos esto afortunadamente estaba tan bien planeado que se pudo realizar el montaje muy veloz como ven incluso los sillares todavía estaban húmedos todavía tenían agua lo cual generó de hecho que se lograra el objetivo de llegar a un espacio completamente enigmático con una atmósfera cruda olor a tierra que pues era completamente diferente a la mayoría de los otros pabellones que existían en la feria del mueble tener de repente esta condición casi de arquitectura cruda rudimentaria en contraste con los objetos tan sofisticados de Hermes pues generó como una atmósfera muy que se complementó de buena manera aquí algunas de las imágenes nos importaba entender cómo muchas veces para generar masa lo único que se necesita es una repetición y es un edificio completamente permeable que te permite muchas posibilidades de circulación bueno también en Italia tuvimos la suerte de ser invitados a una exposición colectiva sobre el tema del sismo en México en la Bienal de Venecia del 2018 en los eventos colaterales que suceden en la ciudad que se llena de exposiciones y reflexiones un curador de arte italiano se interesó por nuestro trabajo y las reflexiones que estábamos generando en torno al sismo con los pabellones del Eco y de la FICA del que hablaremos más adelante y nos invitó a pensar en una instalación que hablara de este tema en esta galería que se ve en la imagen y la foto anterior habla de una condición que nos parece muy importante en la Ciudad de México y paradójica que ambas son fotos recientes ambas son fotos de Santiago Arau del 2021 y cómo en un mismo tiempo podemos hablar de una ciudad que se conserva una mínima parte que son las chinampas de Xochimilco y cómo nuestra costra de civilización empieza a conquistar lo demás entonces esas dos fuerzas en tensión nos hacen pensar en el pabellón nuevamente y lo relacionamos mucho a esta idea de ciudad sobre el agua que Venecia es también eso y si uno analiza los cimientos de las construcciones en Venecia es muy interesante cómo se sostienen con estos pilotes que se hincan a cierta profundidad que es un poco lo que pasa con las chinampas tienen no pilotes pero tienen raíces de este árbol que es el aguejote que contiene estos dragados de tierra para generar canales que al mismo tiempo es un urbanismo que te permite circular y transportar personas, bienes pero al mismo tiempo irrigar una agricultura entonces un poco con esta reflexión sobre la estabilidad de las estructuras en una tierra lacustre diseñamos una pieza que le llamamos Chinampa que bueno, la acompañamos de unos textos de la escritora mexicana Valeria Luiselli que escribió sobre el sismo del 85 ella un poco metiéndose en los zapatos de otra generación que le tocó vivir ese gran sismo antes del sismo del 17 escribió un texto que parecía, que refería tal cual a lo que acabamos de vivir en el 2017 y por eso lo citamos y lo acompañamos de fotos de Santiago Arau del sismo al final la pieza era un tabla destacado que se armaba con tablas de madera engarzadas y que soportaban una cubierta tensionada o sea era también una cubierta que se podía mover y que soportaba unos cernidores de tierra que en el momento en el que uno movía estas piezas también caía un poco de tierra era un poco una reflexión sobre cómo podemos diseñar estructuras flexibles y que a pesar del movimiento sean totalmente estables continuando con la reflexión que Carlos comentaba del eco al mismo tiempo lo que estaba pasando en México en ese momento y que era parte del tema de la discusión en el gremio era la reconstrucción y el Fonden que es este Fondo Nacional de la Reconstrucción daba un presupuesto que te permitía construir un cuarto de aproximadamente 4 por 4 metros entonces le dimos esas medidas a la planta pensando en que en realidad pues este es muy falaz pensar en una reconstrucción en 4 por 4 metros y nos parecía interesante dialogar con esas medidas aquí ya vemos el espacio ocupado todo está simplemente apoyado es una estructura también efímera donde el material pues se podía recuperar al 100% un poco de nuestro proceso de diseño y ya pasamos al siguiente proyecto bueno en continuidad con esta idea quisimos también nos parece importante mencionar que pues como en todo proceso de pensamiento y de todo proceso creativo pues las ideas se van sumando y digamos engarzando entre ellas vamos a presentar ahora otro pabellón que hicimos con esta misma lógica de cómo la arquitectura se relaciona realmente de manera siempre muy sutil con el medio ambiente y en el caso de nuestra ciudad esta relación con el agua de cómo es una piedra flotando sobre el agua pues es como digamos una relación frágil pero al mismo tiempo muy bella y también un poco en la herencia de lo que desarrollamos en el pabellón que les mostramos de sillares de Tepetate nos decidimos hacer ahora el ejercicio de cómo podíamos estabilizar unos bloques en este caso ya de bloques de tierra compactada que de hecho fueron bloques que se estuvieron utilizando para la reconstrucción de muchas viviendas tras los sismos queríamos hacer un pabellón nos invitaron a hacer un pabellón en medio de una fuente en un barrio de la Ciudad de México y nos dijeron bueno les parece si les invitamos a hacer un pabellón y les vamos a dar 10 mil pesos y entonces dijimos oye la verdad es que es ridículo vamos a hacer algo no tiene ningún sentido este hacer algo que sea un objetito ahí en el lago con otros objetos que se van a estar peleando entre sí ¿por qué no mejor hacemos equipo y en lugar de que invites a otras 10 oficinas invitamos solo a otras 3 oficinas y juntamos fuerzas y hacemos algo que valga la pena y eso lo decimos porque pues muchas veces tanto los clientes o los requerimientos que te exige un proyecto las necesidades pues es como el punto de partida pero como arquitectos diseñadores tenemos el deber de leer el contexto de leer la situación y a veces proponer algo que se salga incluso de las reglas pero que siempre siempre que que ayude a beneficio y que sea un beneficio para el proyecto pues es positivo en este caso invitamos a dos colegas arquitectos arquitecta este grandes amigos también Alberto Oderis que es arquitecto pero es también artista y Lanza Lanza Atelier que Isabel Abascal y Sandro Arienzo son amigos y dijimos bueno ¿por qué no mejor hacemos entre todos un solo pabellón? y la verdad es que esto también fue medio amor al arte porque no era tanto lo que nos el casi insignificante costo que nos tienen a pagar sino la oportunidad de seguir experimentando y obviamente compartir compartir ideas que iban a derivar en otra cosa en este caso le pusimos pabellón centro comunitario porque lo que queríamos es que estos bloques simplemente los moviéramos para después utilizarlos que cualquier inversión que fuéramos a realizar se pudiera convertir en otra cosa en este caso lo que hicimos fue una pasarela un camino que nos permitiera caminar sobre el agua un poco entendiendo esta esta cota casi invisible de ir caminando sobre el agua porque el agua estaba casi en el nivel de la pasarela y llegar al final a este recorrido que a sugerencia de Alberto tenía esta piedra flotando al final del recorrido a la que de hecho no se podía acceder fue un pabellón que también se montó de manera muy muy veloz y lo que hicimos fue de qué manera podemos apilar los bloques sin necesidad de mezcla pero que sean estables entonces ahí recurrimos a la lógica más elemental de cómo los apilan cuando se va a construir y nos dimos cuenta de algo que nos pareció sorprendente en la medida en que estaban medio desordenados esas pequeñas imperfecciones en lugar de demeritar la estabilidad la hacían como muchísimo esas pequeñas fallas la hacían totalmente estable aquí es un algunas fotografías esta piedra estaba flotando en un efecto visual en realidad tenía un dispositivo que la hacía balancearse pero de hecho sí parecía que estaba flotando porque nunca veías el soporte y bueno generó como esta este paseo enigmático que terminaba con esta piedra flotando voy a ir un poquito más rápido aquí hay un video de cómo flotaba los niños llegaban pero qué qué ha pasado y Alberto les decía bueno es que hemos acercado a la luna para que tuviera una atracción gravitatoria con esta piedra bueno pasamos a este y me parece que es de los últimos sí ya para ir acercándonos al final hablamos de este proyecto que tiene dos vidas que es el pabellón de la Feria de las Culturas Amigas Feria Internacional en el Zócalo que es este concurso que se celebró por casi 10 años en el Zócalo y que bueno convocaba a diseñar un espacio para alrededor de 100 stands o locales para recibir cada uno a un país que vendería sus productos artesanales este en el Zócalo entonces el reto era recibir un flujo importante de cerca de 4 millones de personas en dos semanas que iba no perdón en una semana que iba a estar la feria este el montaje tenía que realizarse en 4 días y desmontarse en 2 días entonces era una obra con unas limitantes de diseño muy interesantes y muy muy fuertes y bueno regresar siempre a la idea de que el centro y el Zócalo de las ciudades de nuestro país siempre representan un lugar polivalente de intercambio de ideas de cultura de mercado sobre ruedas la virtud del Zócalo es ser como este espacio de encuentro donde se entretejen muchas ideas al final si algo encontramos en común en las múltiples culturas que íbamos a recibir era que muchos en muchas latitudes del mundo trabajamos sobre temas similares que tienen que ver con la lógica de los materiales como muchas veces respondiendo ya sea a un tema gravitatorio o a un tema de sombra o a un tema de simbolismo recurrimos a formas que responden a distintas necesidades en este caso decir bueno si este pabellón tiene el objetivo de techar a esta gran cantidad de gente para que estén en sombra y en frescura cuál es la geometría más lógica y obviamente pensamos en la geometría de la troje que nuevamente te da esta condición de ser muy sabia por desalojar el aire caliente en estos tiros en las cubiertas desaguar el agua pluvial y al mismo tiempo generarte un aire entre ahora sí que entre la cabeza y el sombrero para que sea muy fresco y por otro lado responder a un tema no sólo de sombra y de protección sino de flujos tenemos la salida del metro Zócalo que tiene cuatro puntos de salidas el remate de la calle de Madero entonces pensar cómo diseñamos un conjunto que le dé salida y entrada a estos grandes flujos y cómo atomizamos la intervención arquitectónica al mínimo para que se generen estas calles que tengan el mismo ancho que avenida Madero que es 12 metros o sea nunca generar espacios de embudo y en ese sentido la planta resultó un poco de este negativo de esos flujos como esa intervención que resulta del espacio sobrante a lo que queremos que dejar que fluya que son las cuatro esquinas de la plaza nos acercamos a uno de nuestros grandes colaboradores Eric Valdés en termas de estructuras ligeras él se formó en el laboratorio de cubiertas ligeras de la UNAM con el doctor Oliva que a su vez se formó con Frayotto en Alemania y que estudiaban este tema de estructuras ligeras y de cómo con un mar de tensores puedes soportar elementos a compresión y un poco en la lógica de una vela de barco librar grandes claros con él diseñamos un sistema que nos permitía levantar como paraguas las cubiertas soportados en estas crucetas que a su vez alojaban los stands la que sigue toda la propuesta tiene una lógica que era si revisamos nuestros antecedentes ganadores de este concurso siempre y por lo limitado del presupuesto se terminaban rentando estructuras aquí digamos que el gran logro que consideramos del proyecto fue que logramos diseñar una estructura lo suficientemente ligera para que fuera tan económica como rentar otra estructura y eso nos permitía donarla que también nos metía en un tema ahí político de aquí en la Ciudad de México va a donar estas 10 carpas que salieron de aquí y al final gracias a una muy buena voluntad política de todas las partes se donaron una asociación civil que las ha ido instalando en distintos lugares en realidad ahorita vamos a ver uno de los proyectos que es más representativo en este sentido aquí vemos la escala del proyecto que en el fondo procuraba hacer esta gran sombra estos gran paraguas que otorgaron un espacio fresco pero al mismo tiempo que no te sintieras encerrados vamos a ver un poco la materialidad que al final logramos era muy bello pensar en un cimiento expuesto que son estos lastres de concreto que que anclaban las velas al piso luego el siguiente paso los postes que con los tensores generaban este mar a tensión que soportaba este gran sistema de cubiertas un poco hermanado con la lógica de tantos circos sobre ruedas pero con una estructura totalmente nueva que gracias a ese poste flotado nos permitía librar un claro de 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 400 metros cuadrados era muy impresionante la escala de este espacio aquí vemos como fueron alejando los los stands imágenes del resultado vemos la malla sombra que es este material que se usa mucho en invernaderos porque es un material que permite que se oree el espacio que ventile a diferencia de una lona y al mismo tiempo lo mantiene fresco sin embargo un la el espacio principal si lo techamos con lona por el tema de las posibles lluvias y de que se pudieran alojar eventos de distinta índole aquí vemos el proyecto ya en su resultado final y veremos ahora una imagen de 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 cómo una de estas carpas se fue a Nayarit en particular nuestros colegas de MMX tuvieron la idea de 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 nos preguntaron que si nos sobraban algunos de nuestros Trenton haciendo esta referencia el UICAN de que que también es una gran referencia para para nosotros este es en Tláhuac por ejemplo uno inmediatamente se fue al faro de Tláhuac que actualmente se utiliza como espacio para conciertos bailes etcétera ya quedó instalada permanentemente ahí y esta es la que Estudio MMX con con gran maestría readaptó y la convirtió en una palapa aquí Eric también tuvo que repensar algunos elementos estructurales por temas ya de las reglas cambian cuando cuando diseñas algo efímero cuando lo conviertes en permanente tienen que resistir obviamente mucho más y bueno al final es un laboratorio de ideas ¿no? Carlos si quieres cerremos hablando un poco de nuestro trabajo actual ya para cerrar queremos cerrar hablando de cómo todas estas ideas que hemos hablado de arquitectura efímera en realidad están a la par de todo el trabajo que hemos hecho de arquitectura digamos permanente entre comillas ¿no? en este caso por ejemplo ponemos estos ejemplos hermanados porque en esta misma lógica de crucetas y paraguas modulares entramos como de los primeros el primer proyecto que hicimos en colectivo en nuestro colectivo C733 hicimos esta nueva versión digamos de una lógica modular que tenía que responder a tiempos y a costos nos dijeron tienen que diseñar un edificio que se pueda construir en tres meses y lo tienen que diseñar en ah no perdón tienen que diseñarlo en tres meses y se tiene que poder construir todo en cuatro meses es un mercado en Matamoros Tamaulipas y entonces pensamos de qué manera podemos hacer que mientras se van construyendo digamos los locales perimetrales en otro lado se puedan ir construyendo las cubiertas y logremos esta tan difícil tarea de lograr una obra en tan poco tiempo y bueno el resultado fue esta es otra vez una estrategia de cómo cada elemento de la arquitectura responde a su condición tenemos este basamento de tres metros en donde tenemos los locales principales y en este caso lo que decidimos también fue como no había una comunidad de locatarios en específico pues planteamos una especie de planta libre porque también otra vez no nos lo pidieron de origen pero este espacio ubicado en una de las zonas más marginales de Matamoros Tamaulipas pues tampoco cuenta con un lugar para ir a bailar para tener conciertos entonces lo que decidimos fue sí hacer unos locales perimetrales pero hacer una gran planta libre con un jardín con todo este tema de la pandemia ahora valoramos más que nunca el tema de la ventilación de la higiene de que el sol entre y cómo los espacios públicos se pueden dignificar no con materiales no con costos sino con ideas ¿no? cómo a partir de una lógica estructural se le puede dar la vuelta a esto que hemos visto mil veces en toda la ciudad replicado durante décadas de manera muy recurrente que es mis mercaditos o los arcotechos que ponían en todos lados cómo hacer algo competitivo en costo en tiempo pero que ya busque dignificar esta nueva condición de la sociedad en ese sentido vamos a pasar rapidísimo otras imágenes este es otro mercado que hicimos en Tapachula en esta misma lógica de cómo a partir de un módulo se puede replicar y lo ponemos porque nos parece importante mencionar cómo nos dijeron prácticamente haz un copy-paste de tu mercado y ponlo acá y dijimos imposible no podemos poner un mismo mercado que pusimos en Matamoros en Tapachula cada obra tiene que responder a un sitio en específico y entonces si utilizamos elementos estructurales y de la lógica del otro mercado es decir este también tiene un jardín central etcétera y modificamos la lógica porque en este caso teníamos que poner más locales pero bueno comparten ideas pero son edificios completamente diferentes este también lo hicimos en Tapachula pero como pueden ver comparten ideas de las que hemos estado hablando a lo largo de esta charla de la arquitectura efímera que se va digamos sumando en la construcción de un pensamiento esta es la imagen aérea de esta que es es una estación bueno un centro cultural que originalmente era una estación de ferrocarril en Tapachula es esta pequeñita que se ve aquí Tapachula como saben es la primera ciudad en el sur es como la puerta de acceso de toda la migración de parte de Centroamérica y de Sudamérica entonces para nosotros era importante este lugar era un basurero durante mucho tiempo se convirtió en una zona marginal de mucha violencia y de mucha basura y este proyecto lo único que pretendió fue dignificar la antigua estación y generar nuevos espacios de convivencia talleres que funcionan como una especie de catamarán soportando una cubierta central que a veces está techada y a veces está digamos solo como una estructura que va a permitir que al tiempo la vegetación crezca hablar de este otro por ejemplo que es en esta misma en esta misma lógica de pensamiento una casa de música una casa de la cultura que hicimos en Tabasco y bueno cerramos con esta lámina de muchas de algunas de las obras que estamos haciendo públicas las pusimos todos los dibujos a una misma escala y hablan de este diálogo y esta como conformación del pensamiento de cómo llevar cierta eficiencia ideas constructivas siempre en relación a una lectura muy comprometida con las condiciones de cada de cada lugar y cada sitio no 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 ¡Gracias!